Hola mis clahuicoles noveleros, durante largos años me han preguntado si habrá una tercera temporada de la serie de la piloto, ya que cuando culminó la segunda temporada, muchos especuló que tendría una tercera y última entrega, que se titulaba La Venganza de los Klitschenko, la cual haría competencia a la tercera temporada de Rosario Tijeras de TV Azteca, pero al final no se realizó como se había dicho. Esto no fue por culpa del elenco o el bajo rating, ya que si llegó a liderar el horario estelar, y sus actores se mostraban felices de una nueva temporada. Al ver que no se dio, parte del elenco estelar les decían a sus seguidores, cada que les preguntaban sobre la piloto 3, que le escribieran a Lemon Films y W Studios, la productora que realizó dicha serie. Ahora, y tras tres años de su última emisión, sale a hablar la protagonista de esta serie, Libia Brito, quien en un en vivo le preguntaron si habrá o no una tercera temporada de la piloto, a lo que ella contestó, creo que no, porque ahí estábamos viendo un proyecto con la misma productora, Lemon Films, pero no se que pasó, que no se ha podido realizar, lo que sí, es que yo sí quiero hacer la tercera temporada. Con esas palabras, finalizó el tema de la piloto. Por el momento, ni la producción ni la televisora han salido a cancelar esta serie, así que ya veremos si más adelante, si hay o no una nueva entrega, porque en Netflix se transmitieron las dos temporadas con mucho éxito, de hecho, se hizo de más adeptos esta serie, los cuales piden que haya una nueva temporada. Dime, ¿te gustaría una tercera temporada de la piloto o mejor que ya se quede así? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!